El uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes, desde su escaño. Muchas gracias, señor presidente. Respetuosamente quisiera sugerir que no exista un mismo formato para todas las ceremonias de develación de letras de honor, de mensajes de honor o de conceptos o de efemérides en el muro de honor, porque hay algunas ceremonias que se satisfacen con una sola intervención, pero hay otras ceremonias que seguramente los grupos parlamentarios quisieran tener una intervención por grupo parlamentario o algún legislador quisiera tener alguna intervención. Por ejemplo, se va a develar la inscripción del Instituto Politécnico Nacional. Probablemente hay senadores que son egresados del Instituto Politécnico Nacional. Quizá alguno de ellos quisiera tener una intervención, más de uno, y probablemente cuente con el respaldo de su grupo parlamentario. Entonces, me parece que tener un encorsetamiento tan rígido para que todas las ceremonias solamente tengan una intervención, además de la de la mesa directiva, nos impide el que esto, que es un reconocimiento muy relevante, pudiera también significar una oportunidad para los legisladores. Yo diría que cada ceremonia tenga su programa ad hoc. Muchas gracias.